Arranca una nueva semana para los mercados y todo parece indicar que viviremos un parón provocado por la decepción del Banco Central Europeo, aunque es cierto que las valoraciones parecen ser cómodas y los potenciales de las bolsas son atractivos. Advierten los analistas de Bank Inter que el mercado podría pararse no solo por esto, sino también porque coinciden una serie de factores como la fragilidad de la recuperación europea, la puesta de manifiesto cada vez más de las diferencias en el seno del Banco Central Europeo, el desenlace electoral en Brasil con una posible victoria de Dilma Rousseff, la inminencia de la publicación de los test de estrés de la Banca Europea, las protestas que continúan en Hong Kong, el conflicto secepcionista en España y la elevada probabilidad de que el Banco de Japón revise mañana sus estimaciones de PIB a la baja, aseguran estos expertos que estamos entrando en un mercado muy difícil que podría pararse durante un tiempo. Aún así, no es momento para cambiar estrategia, aunque sí para andarse con cuidado. Gracias por ver el video.